Dios ha escogido esta noche para que podamos gozarnos, para que podamos escuchar su voz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Cada vez que nos reunimos en esta casa, en este lugar, téngalo por seguro que Dios le va a hablar. Dios nos va a hablar a nosotros. Gloria al Señor, porque donde hay dos o más congregados en su nombre, la Biblia nos dice que allí Él está. Y aquí habemos más de tres, habemos más de dos. Quiere decir que Él está presente. Y usted dice, ¿cómo? Su Espíritu Santo está presente. Gloria al Señor. A lo mejor usted siente que su corazón le palpita más de lo normal. Ese es el Espíritu Santo que está trabajando, que está bregando con usted. Gloria al Señor. Se siente gozoso, se siente alegre, se siente alabar. Ese es el Espíritu de Dios que está aquí en este lugar. Gloria a Jesús. Así que vamos a orar, perdón, vamos a la palabra. Vamos al libro de Romanos capítulo 12 y vamos al versículo 4. Gloria al Señor. Dios me dio esta palabra hace tiempo y Él sabe el momento adecuado. Así que, Romanos capítulo 12, versículo 4. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Amén. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Otra vez, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Vamos a orar en esta hora y a pedirle a Dios que Dios nos hable, que Dios nos ministre. Dios de gloria, en estos momentos estamos ante tu divina presencia, estamos aquí, Señor, bajo tu cobertura. Estamos, Señor, pidiéndote que tengas misericordia de nosotros, Padre, que nos hables, que nos ministre, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender las Escrituras, que nos ayudes, Señor, no solamente a leerlas, sino a vivirlas, Padre, a aplicarlas a nuestra vida, Señor. Padre, en esta hora, Señor, tuya es la gloria, Padre, y tú te mueves y tú haces, Señor, lo que tu palabra, Señor, la enviamos a hacer, Dios mío, en esta hora. Que es a salvar, que es a, Señor, a llenar las vidas, Padre, y te damos la gloria, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como título en esta noche, le puse un cuerpo, muchos miembros, diferentes funciones. Gloria al nombre del Señor. El Señor pone esta palabra en mi espíritu hace tiempo ya, y cuando uno lee la palabra del Señor, pues uno dice, ¿cómo, hermano, usted predica, o cómo Dios le habla? Bueno, cuando uno está leyendo la Escritura, la Escritura es vida. ¿Cuánto dicen amén? La Escritura es vida, y cuando usted lee un versículo que sobresale, como que los amaquea a uno, y hace un estrago dentro de su espíritu, uno, yo puedo decir que Dios me está tratando de decir algo a través de esa palabra. Porque la palabra es vida. La palabra es tan poderosa, que dice la palabra en el Salmo 19, que hace sabio al sencillo. Hermano, la palabra de Dios cambia a quien el mundo no puede cambiar o transformar al médico, el psiquiatra más inteligente de esta tierra lo que él no puede hacer, la palabra de Dios lo puede hacer en un instante. Los problemas más grandes que tú puedas tener en esta hora, los problemas más difíciles, como te puedas encontrar en esta tarde, Dios puede cambiar tu situación en un instante a través de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Y para comenzar en esta noche, hay que hablar primero del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia, pero tenemos que tener en mente que este cuerpo tiene una cabeza. Este cuerpo tiene una cabeza y la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia, lo cual somos nosotros. Y hay que entender que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el organismo más poderoso sobre la faz de la tierra. Déjenme decirlo otra vez, la tierra es el organismo más poderoso sobre la faz de la tierra. Porque la iglesia fue comprada a precio de sangre. La iglesia fue comprada no con oro ni con plata, no fue comprada con dinero, sino fue comprada a precio de sangre, a precio de dolor, de sufrimiento. Por eso usted y yo estamos aquí hoy en esta tarde. porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, fue comprada con precio muy alto. ¿Y qué es un organismo? Un organismo es, tiene vida, es un conjunto de órganos que constituyen el cuerpo. Y usted dice, ¿cómo se aplica eso a la iglesia? Bueno, la iglesia, lo que le da poder es el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo ahora? Por eso es que este organismo es el más poderoso sobre la faz de la tierra, la iglesia. Y qué lindo saber que usted y yo somos parte de ese cuerpo. Eso es un privilegio grande, porque a veces vemos en la televisión que se levantan grupos, se levantan hasta políticos con ideas y a veces creemos que ellos tienen todo el poder. A veces creemos que el gobierno de Estados Unidos o el Congreso o las leyes tienen más poder que el poder que la iglesia de Dios tiene. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Por eso es que la vida de la iglesia es el Espíritu Santo, porque ella le da vida y le da poder. La iglesia de Dios es una iglesia activa, dinámica, viviente, creciente en los tiempos desde que la iglesia se fundó, desde que Cristo vino hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo nunca ha perdido fuerza. La iglesia de Dios nunca ha perdido su gloria. La iglesia de Dios nunca ha perdido su poder, su identidad. A veces pensamos, pero como esta iglesia, este cuerpo que somos nosotros fue comprado a precio de sangre, esta iglesia es poderosa. La iglesia de Cristo es una iglesia poderosa. El Espíritu Santo da el poder. Por eso es que a veces entramos a la iglesia, nos sentimos cabizbajos, nos sentimos tristes, nos sentimos dolorosos, enfermos, llegamos con problemas y salimos por las puertas transformados. porque cuando entramos aquí el Espíritu de Dios ya que está por dentro nos inyecta y se nos mete más por dentro. ¿Cuántas veces no hemos llegado cansados? Muchas veces llego cansado, me siento allí y al final del culto me siento regenerado porque el Espíritu Santo de Dios que da vida a su iglesia nos ayuda, nos levanta. Por eso es que el Espíritu Santo te levanta, te da fuerza, te ayuda. Ahora cuando tú no puedes el Espíritu de Dios puede y te dice yo puedo, levántate. El Espíritu de Dios te dice yo puedo cuando tú no puedes. Cuando tú no sabes yo sé. Oh, gloria al Señor. Cuando no tú no crees que hay puertas abiertas yo te abro puertas. Y tenemos que entender en los días que vivimos que la iglesia es lo más poderoso en la faz de la tierra y usted y yo somos parte de ese cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos el Espíritu Santo. Somos una familia. Somos un cuerpo. Hermanos, somos más que una familia. Porque usted y yo lo que corre por nuestros cuerpos, por nuestras venas es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Oh, gloria al Señor. Lo que nos une a nosotros, mira qué lindo es esto, lo que nos une a nosotros que aunque somos de diferentes países de diferentes hablas, de diferentes colores, nos une una persona, nos une ese ser glorioso que se llama Jesucristo. Y nos hace al cuerpo la iglesia de Jesús. Mira, la iglesia es tan poderosa, la iglesia es tan poderosa que Jesús le dijo a Pedro, las puertas del infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mire, a veces pensamos que los demonios y el infierno, pero esto es tan poderoso. Usted y yo somos parte de esta iglesia que Jesús dijo el mismo infierno no va a poder contra la iglesia. en otras palabras, el mismo infierno no puede contra tú, contra usted y contra mí porque somos parte de ese cuerpo. Qué poderoso está eso, ¿no? Saber que las puertas del infierno no pueden contra nosotros, no van a vencer, no van a triunfar. El enemigo va a tratar y va a tratar de muchas maneras, tratar de sacarte o tratar de hundirte para que te ahogues, pero Dios ya dijo de antemano el infierno ni sus demonios ni nada que tenga que ver con las tinieblas nos va a separar de este amor porque yo compré esta iglesia, esta iglesia es mía. Jesús dijo esta iglesia es mía y nadie me la quita, nadie me la arrebata. Oh, gloria al nombre del Señor. Esto es tan poderoso que cuando Saulo, cuando Saulo está persiguiendo a quién? A la iglesia. se encuentra yendo a Damasco y se encuentra con el mero mero, con el jefe con el que compró la iglesia y Jesús le dice a Saulo, Saulo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Y él sabía que yo estaba persiguiendo a la iglesia pero se encontró con Jesús y Jesús le dijo estás haciendo algo malo porque esa iglesia me pertenece a mí. Esa iglesia es mía y yo voy a pelear por esa iglesia. Y le dice que dura cosas de dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, Saulo, estás persiguiendo la iglesia pero no vas a ganar. Estás haciendo lo que tú crees que está bien como te enseñaron o como aprendiste pero quiero dejarte saber Saulo que no vas a poder vencer la iglesia. No vas a poder con los principios de la iglesia. Oye, ¿cómo se arretan los principios de la iglesia en estos días? Donde las leyes de la tierra quieren cambiar lo que Dios ya estableció. Pero iglesia, por eso tenemos que entender en esta hora que la iglesia, el cuerpo de Cristo es tan poderoso. Y si nosotros entendiéramos qué poderoso es el cuerpo de Cristo, yo creo que nos pararíamos más firmes cada día. ¿Cuántos alaban a Dios? Si entendiéramos el poder de la cruz, el poder del Evangelio, el poder del cuerpo de Cristo, nos pararíamos más firmes con nuestras cabezas altas, paradas, mirando, porque entendiendo el poder que nosotros hermanos cargamos. A veces se nos olvida el poder que nosotros estamos cargando todos los días. Se nos olvida este poder tan poderoso que es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Mira qué poderoso es esto, que mientras la iglesia nos habla de Hechos capítulo 8 que era siendo perseguida, porque la iglesia no solamente hoy día es perseguida, en aquellos tiempos había una persecución tan poderosa, pero la Biblia nos dice en el libro de Hechos capítulo 9 que aunque todas estas cosas estaban pasando, la iglesia estaba creciendo, la iglesia agarraba más fuerza. Y usted dice, pero cómo es eso, porque no es nuestra fuerza sino es la fuerza que Dios nos da a nosotros. Esto no tiene que ver nada con nosotros y todo con Dios. entonces la iglesia iba aumentando y Hechos 9 31 dice que la iglesia tenía paz. La iglesia tenía paz, escuche bien, porque ellos entendían la capacidad, entendían que ellos estaban representando y a quién y en dónde. Yo no sé si tú entiendes en esta noche que cuando tú y yo entendemos y representamos al Rey de Reyes y Señor de señores va a haber un respaldo poderoso de parte de Dios. Va a haber un respaldo poderoso, va a ser una retaguardia detrás de nosotros ayudándonos, empujándonos cada día porque la iglesia de Dios, el cuerpo de Dios es poderoso, iglesia. Dice que la iglesia tenía paz, era edificada y la iglesia acrecentaba, quiere decir que aumentaba. ¡Qué tremendo está esto, iglesia! O si entendiéramos quiénes somos en Cristo, si entendiéramos que somos el organismo más poderoso en la tierra. Esto no hay nadie quien lo apare, iglesia, esto no hay gobierno, no hay líder que se pueda levantar o se haya levantado o se quiera levantar que va a poder parar lo que Dios ha establecido. Mira, en un momento, hermano, en un momento en el libro de Hechos capítulo 5 Pedro y Juan están predicando la palabra, los meten presos, después los sacan y los agarran y Gamaliel, ¿saben quién fue Gamaliel? ¿verdad? Gamaliel dijo apartad de estos hombres y dejadlo porque si este consejo o esta obra es de los hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios no la van a poder destruir. Mira qué poderoso, los hombres entienden que cuando Dios se mete hay algo que va a acontecer. El mundo conoce que cuando Dios se mete en el asunto de nosotros algo tiene que acontecer. Los demonios tienen que huirse. Es que nadie puede parar lo que Dios ya estableció desde el principio. Él compró una iglesia a precio de sangre y él dijo mi iglesia nadie la va a destruir. Por eso es importante que en esta noche iglesia usted y yo entendamos que nosotros permanecemos al cuerpo de Cristo. Usted no es cualquier persona. No deje que el enemigo le haga pensar que usted es cualquier persona que llegó de tal país y está aquí tratando de sobrevivir. No. Digan esta noche usted es un hijo y una hija de Dios. Yo soy hijo del Rey y yo tengo al poderoso al lado mío. Yo tengo el que más tiene el poder la gloria la honra y el poder está a mi lado y si Dios está conmigo ¿quién contra mí? Entonces Gamaliel entendió y dijo mira dejen estos hombres quietos porque si esto es de hombres se va a desaparecer pero si esto es de Dios se van a encontrar peleando con el mismo Dios no lo van a poder destruir. Qué lindo que la gente diga eso de nosotros. Qué poderoso que la gente diga hermano y hay gente que nos quiere hacer la vida imposible y hay gente que nos quiere hacer la vida tan difícil y se levantan contra nosotros y muchas veces lo que hacemos es que como que nos envolvemos así y nos hacemos una pasa un raising nos estrujamos todos pero si en esta tarde pudiéramos entender que el que se levanta contra ti tiene que pasar por Dios y eso es imposible entonces en otras palabras cuando ese hijo del diablo entienda que tú eres parte del cuerpo te va a tener que dejar quieto o quieta va a tener que irse porque va a entender que tú le perteneces a Dios y lo de Dios no se puede jugar con los hijos de Dios no se pueden meter gloria a Dios gloria al Señor el mundo tiene que entender hermano que nosotros somos hijos de Dios somos privilegiados tenemos privilegio ¿cuántos dicen amén? tenemos privilegios tenemos privilegios entonces en esta noche tenemos que entender que somos un cuerpo quería dejar bien claro en esta noche que somos un cuerpo que la iglesia está aquí para edificar está aquí para levantar hay un himno tan precioso del hermano René González que dice yo quiero una iglesia que sane al herido que rompa cadena que liberte al cautivo que aclare la mente al que está confundido y que hable de verdad yo quiero una iglesia donde mis rebaños se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra se hace alimento allí quiero morar esa es la iglesia que Dios compró en el monte Calvario Dios no compró una iglesia raquítica una iglesia mediocre Él no compró una iglesia que solamente está contenta los domingos Dios compró una iglesia poderosa que se goza lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo todos los meses todos los años en buenas y en malas sabe que hay victoria en todo momento sabe que hay victoria que no hay derrotas en Cristo gloria al nombre de Jesús yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche gloria al nombre del Señor pero tenemos que entender que tenemos en nosotros el Dios de gloria el Espíritu Santo habita en usted y habita en mí somos un cuerpo pero somos muchos miembros yo quiero que vaya conmigo primera de Corintios capítulo 12 porque quiero hablar un poquito sobre los miembros es necesario entender que cuando hablamos de iglesia y cuando hablamos de cuerpo hay que hablar de miembros y cuando hablamos de miembros a veces se forma una problemática porque cuando estamos entre familia a veces se forman cosas ¿verdad? que si se levantan cosas pero en esta tarde Dios quiere que nosotros en la iglesia de Cristo haya unidad y haya diversidad en el cuerpo de Cristo ¿sabe lo que significa eso? significa que podemos estar todos juntos unánimes pero significa que también individualmente podemos trabajar para el Señor y podemos hacerlo para Dios con amor para traer gloria al nombre del Señor yo quiero que vayamos a primera de Corintios capítulo 12 y vamos al versículo 13 en adelante quiero comenzar en ese versículo en el versículo 13 dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos sean griegos esclavos o libres se nos dio a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos entonces paramos un momento ahí porque tenemos que entender que en el cuerpo de Cristo en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros y hablamos del cuerpo hace unos minutos ahora vamos a hablar de los miembros que son todos ustedes hermosos y hermosas soy yo somos todos parte de este cuerpo y mire que importancia es ser parte del cuerpo el versículo 14 15 dice si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si dijera la oreja porque no soy del ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo pero si todo el cuerpo fuese ojo donde estaría el oído y si todo fuese oído donde estaría el olfato aquí entra una de las problemáticas más grandes porque en la iglesia todos queremos muchas veces tocar la guitarra la Biblia dice que si todo fuera olfato o si todo fuera oreja usted se imagina una oreja bien grande no se ve bien ¿verdad que no? ¿se imagina un ojo nada más? no ¿se imagina todos aquí nosotros tocando guitarra a la misma vez? no se vería bien ¿verdad que sí? por eso Dios sabiendo que el cuerpo necesita miembros y los miembros tienen su propia función Dios que es sabio colocó a cada uno de los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso oh yo quiero que entiendan esta tarde que cuando Dios su hermano da Dios sabe porque da a quien se lo da cuando donde y tenemos hermanos que tener entendido que cuando los miembros del cuerpo toman esa iniciativa y saben lo que Dios los llamó a hacer el cuerpo ahora comienza a funcionar de una forma como Dios ya le dijo que trabajara la Biblia nos dice pero si todo fuese ojo ¿se imagina? ¿se imagina que vamos a cantar un himno y todos los que habemos en esta noche saquen su guitarra y no haya batería y no haya bajo y no haya este teclado y no todo más que guitarra por eso por eso no todos pueden ser ministros de música por eso no todos pueden ser manos por eso no pueden ser todos pies dice el 18 19 porque si todos fueran en un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? si todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? por eso es que Dios siendo perfecto Dios hizo un cuerpo y nos hizo brazos nos hizo pies porque lo que el pie no puede hacer la mano lo puede hacer lo que la oreja no puede hacer la boca lo puede hacer y viceversa hay cosas que se nos han dado hacer hay cosas que se le ha dado a otras personas hacer pero ¿sabe qué? que muchas veces no queremos hacer lo que se nos puso a hacer el pie quiere hacer lo que la mano hace y la mano quiere hacer lo que el pie está haciendo lo cual no puede suceder la mano se le dio se le dieron cinco dedos se le dieron cinco en el otro para que haga su función y la mano ha entendido que tiene que hacer su función pero también la mano vamos a ver la mano ayuda al pie y ayuda a los otros músculos del cuerpo a hacer otras cosas que Dios le ha mandado hacer ¿cuántos me entienden esta noche? Gloria al nombre del Señor dice el versículo 21 ni el ojo puede decir a la mano no te necesito por eso es que Dios siendo perfecto y colocando cada uno de esos miembros en el lugar preciso como Él quiso yo a veces pienso y digo es que Dios es tan perfecto que sabía que muchas personas iban a necesitar lentes o espejuelos y puso las orejas donde están ¿verdad que sí? es que Dios es perfecto y usted se pone a pensar y dice oye sí porque si las orejas estuvieran más atrás o más arriba se iban a caer los espejuelos entonces Dios es perfecto por eso dice no puede decir el ojo a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengo necesidad de vosotros muchas veces pensamos que porque Dios me está usando en el ministerio que Dios me está usando porque Dios me ha dado un talento porque Dios ahora me está abriendo puertas ahora no puedes decirle a tu hermano yo no te necesito ya porque mira Dios me está usando eso es vanagloria y a Dios no le agrada cuando nosotros tomamos esto como que si nosotros nos ganamos lo que Dios nos dio esto no es por obra para que nadie se dé la gloria esto es porque Dios le plació darte a ti y darte a mí un regalo un don un talento para que lo utilicemos para la gloria del Señor pero también nos encontramos queriendo hacer lo que otra persona está haciendo también muchas veces queremos hacer lo que aquella persona está haciendo entonces como dije un minuto atrás queremos tú quieres que la mano haga lo que el pie está haciendo pero Dios no lo diseñó así y ahí es donde viene la frustración porque pensamos que podemos hacer lo mejor que ese hermano lo está haciendo o pensamos que hay favoritismo y como él lo está haciendo pues yo lo puedo hacer mejor oh gloria del Señor pero Dios sabe a quien le da como le da en donde le da y por qué Dios le está dando lo que le dio cada persona pero es necesario que entendamos que en el cuerpo hay muchos miembros pero no todos tienen su misma función escuche esto el 22 antes los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más decorosos oh gloria al Señor los miembros que parecen más débiles no que son débiles que parecen más débiles porque a veces pensamos que porque ya Dios me dio un ministerio y Dios me está usando en esta área ahora pensamos que el hermanito aquel él no sabe no sabe lo que está haciendo y pensamos tantas cosas que los pensamos que los miembros del cuerpo que parecen más débiles no los necesitamos pero si usted supiera que el hermano que a lo mejor usted está menospreciando en esos momentos un día va a necesitar de alguien y ese hermanito que usted está menospreciando es el que va a venir corriendo a ayudarle en el día que menos usted se lo piensa mire José sus hermanos lo despreciaban lo odiaban lo querían matar José nadie lo quería ya más que el papá y la mamá y mire llegó un momento que lo despreciaron lo vendieron lo metieron allá preso en la cárcel pero llegó un momento donde Dios quiso dejarle saber a esta familia que el que ustedes vendieron él es parte de la familia él es miembro y ellos tuvieron que ir arrodillarse delante de aquel a que el menospreciaron o aquel que pensaron que era menos necesario por eso nunca podemos pensar que nadie en esta congregación es menos necesario que usted y que yo todos nos necesitamos y tenemos que entender que si Dios nos llamó a este lugar que si Dios nos llamó a su reino que si somos parte de la iglesia Dios te va a dar a ti lo que él sabe que tú eres capaz de hacer para su gloria nunca pensemos que yo no necesito a mi hermano nunca pensemos que usted no me necesita a mí porque yo lo necesito a esta iglesia usted me necesita a mí nos necesitamos los unos a los otros porque hay algo que yo no puedo hacer pero hay algo que usted puede hacer oh bendito es el nombre hay algo que usted Dios le dio a usted porque sabemos que estamos trabajando para el reino de los cielos y hay algo y hay momentos que yo no puedo alcanzar aquella vida que está allá pero Dios que es misericordioso le va a dar palabras a usted va a usar a quien tenga que usar para que su reino sea establecido y las vidas vengan a Cristo eso nunca podemos pensar iglesia que aquellos del cuerpo los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios le voy a decir usted ve su corazón su corazón es débil comparado a su mano es débil comparado a sus pies a sus rodillas pero si le quitan el corazón usted sigue viviendo porque lo que a veces pensamos que son que son más débiles son los más necesarios y el corazón es bien débil pero que necesario es el corazón para que usted y yo sigamos caminando para que usted y yo sigamos respirando entonces esto nos deja saber que en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros y usted nunca piense que aquel hermanito que no se para al frente porque a veces creemos que si la persona no se para al frente con un micrófono aquí o aquí y habla duro o habla fuerte Dios no tiene nada con esa persona hermano Dios nos libre de nosotros menospreciar a un hermano en la iglesia Dios nos libre de nosotros pensar que usted y yo somos mejores que otro hermano pero lo que nosotros no sabemos que ese hermanito que no lo vemos aquí al frente o esa hermanita eso nos dicta y no nos deja saber no nos deja entender a nosotros que ese hermano está lleno del poder de Dios eso no quiere decir que ese hermano que no se para aquí al frente que ese joven que esa niña que esa mujer que no se para aquí no es parte del cuerpo ellos son parte del cuerpo y lo que muchas veces usted y yo no podemos hacer esas personas hacen para Dios y a quien sabe hacen más que nosotros para Dios mire los cultos los cultos más poderosos que se dan muchas veces en muchas iglesias alrededor del mundo no están están en poder y están en fuego pero nadie ve lo que está pasando pero hay un grupo que pensamos a lo mejor que no son necesarios porque son débiles pero ese grupo es el que está intercediendo en el cuarto más allá más abajo o más oscuro o más arriba ellos están orando para que la gloria de Dios pase en este servicio y pensamos que esas personas como no se paran al frente y no los vemos todos los días en el micrófono pensamos estos hermanos pero nunca los vemos haciendo nada ellos son parte del cuerpo también Dios los trajo con propósito a esta iglesia Dios los llamó con propósito y a veces entran las envidias entran los celos por eso la Biblia nos enseña en romano y en corintio que debemos gozarnos con los que se gozan y yo creo que eso muchas veces es lo más difícil que se nos hace a nosotros y tenemos que aprender a sobrepasar eso iglesia si vamos a ver la gloria de Dios tenemos que aprender a gozarnos con aquel que Dios lo bendice tenemos que aprender a decirle a mi hermano mira yo me alegro que Dios te bendijo me alegro que pudiste comprar ese carro nuevo me alegro que Dios te dio esta casa me alegro que Dios te dio un aumento me alegro que todo está saliendo bien tenemos que aprender como familia como miembros a regocijarnos cuando Dios bendice a nuestros hermanos pero a veces es lo más difícil que se nos hace porque ahí es cuando el enemigo quiere entrar y entran las envidias entran los celos entran las discordias y cuando un hermano se para al frente con todo derrama su corazón delante del Señor como Dios lo bendijo como usted se siente cuando ese hermano habla de su corazón como Dios lo bendijo donde se mete usted cuando nuestros hermanos están sufriendo le dice gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran que hacemos cuando nuestros hermanos están heridos que hacemos cuando nuestros hermanos están pasando tiempos difíciles que hacemos cuando nuestro hermano está pasando un tiempo terrible vamos a donde ellos y lloramos con ellos o seguimos el otro lado y ni los miramos porque a veces pensamos no son parte de mi grupo yo voy a seguir caminando porque no hermano la Biblia dice que tenemos que llorar con aquellos que lloran porque al principio dije que somos un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros y hay que aprender iglesia si usted no lo sabía o no lo ha entendido tenemos que aprender a llorar con aquellos que lloran tenemos que aprender a llorar usted no cuestione lo que pasó usted no cuestione por qué vino lo que vino o lo que está pasando ese hermano o esa hermana porque en un momento o en otro día diferente puede ser usted la que está llorando puede ser yo el que estoy pasando por un problema una circunstancia difícil y tenemos que entender que como nos necesitamos en las buenas también nos necesitamos en las malas gloria al nombre del señor hay que aprender iglesia a gozarnos con nuestros hermanos que Dios bendice yo creo que hay personas que a veces ni se atreven a decir nada para que nadie le diga nada porque nadie a lo mejor le ha dado gracias mira me alegro que Dios te bendijo que triste que a veces siendo el cuerpo de Cristo siendo el organismo más poderoso en la tierra habiendo sido comprado con la sangre preciosa de Cristo siendo hermano un pueblo de victoria todavía muchas veces no hemos aprendido alegrarnos cuando nuestros hermanos se alegran todavía no hemos aprendido a regocijarnos de corazón verdaderamente cuando Dios bendice a mi hermano con un nuevo empleo cuando Dios lo bendice con una esposa nueva o con un esposo los que no se han casado cuando Dios lo bendice con un hogar o bendice a sus hijos es tiempo que la iglesia tenga y crezca en esta área porque tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que se gozan la gente Jesús orando en el capítulo 17 versículo 21 dijo Jesús hablando con el padre dice ellos como tú y yo somos uno ellos y nosotros tenemos que ser uno y el mundo los van a ver sabe que el mundo no está viendo hay un mundo hay gente allá afuera que nos está viendo ellos ven nuestro comportamiento y usted dice ¿quién me ve a mí? en su trabajo sus clientes si tiene negocio cuando usted va al trabajo a la escuela cuando usted va a donde a donde quiera que usted va que ya lo conocen ellos están viendo su comportamiento ellos están viendo cómo los cristianos se comportan y cuando ellos vean el verdadero amor el verdadero ese amor genuino que brota a través del amor de la unidad ellos también van a abrir a Cristo deseando lo que usted y yo tenemos que interesante que esté estos versículos están entre medio de los dones espirituales y la preeminencia del amor meditaba en eso y decía que interesante Dios mío que pusiste estos versículos de los miembros del cuerpo entre medio de los dones espirituales y entre medio de la preeminencia del amor porque Dios nos habla acerca de los dones escuche bien Dios nos habla en el capítulo 12 acerca de los dones y todos queremos dones todos queremos profetizar hablar lengua todos queremos don de fe de sanidad queremos hacer tantas cosas pero eso se va a manifestar cuando aprendamos como familia como cuerpo como miembros a llevarnos los unos a los otros eso se va a manifestar en nosotros cuando verdaderamente se manifieste ese amor verdadero que habla primera de Corintios 13 por eso es necesario que en estos tiempos entendamos iglesia que usted no puede pensar que usted es mejor que su hermano yo no puedo pensar que yo soy mejor que este hermano si no tengo que pensar que si lo que tengo todo me lo dio Dios y la gloria se la tengo que dar a Dios que si Dios te está usando que si Dios me está usando mira Dios sabe por qué con el propósito y tienes que permanecer humilde porque a lo humilde Dios lo humilla pero al que se humilla verdad que si al que se enaltece Dios lo humilla y al que se humilla Dios lo levanta sigamos leyendo aquí dice la palabra en el versículo 23 y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos dignamente mire como operamos nosotros aquellos del cuerpo este versículo anoche lo leí yo lo leí mi esposa lo leyó mi hijo y le dije me tienen que dar luz en este versículo porque estos versículos son profundos y hay tanto en estos versículos y dice el versículo 23 mire y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente mire mire sus manos como vestimos estas manos le ponemos relojes caros soltijas a las orejas le ponemos le ponen aretes pantallas tantas cosas dice el versículo y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro mire como operamos nosotros quiere decir que a Dios no le gusta el favoritismo Dios está en contra del favoritismo en la iglesia que Cristo compró no debe haber favoritismo eso es malo eso Dios no le gusta cuando jugamos favoritismo aquí en la casa del Señor como cuerpo de Cristo todos somos iguales tenemos que tratarnos con el mismo amor que usted trata que el hermano debe tratar al hermano que es de México al que es de Puerto Rico al que es de Honduras de Cuba debe tratarlo de la misma manera que usted trata al mismo de su tierra Dios no le gusta cuando nosotros jugamos favoritismo y tratamos de de levantar a otras personas y a otras como que las hundimos no iglesia a Dios no le agrada eso le sigamos leyendo dice el 24 porque lo que nosotros son más decorosos lo que nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros mire que Dios es tan perfecto para que no haya desavenencia desacuerdo discordia oposición desunión dice para que los miembros todos se preocupen los unos por los otros hermano yo quiero que en esta noche usted entienda que Dios quiere dejarle saber a todos nosotros que lo que Dios hermano le ha dado a usted a ser en su reino Dios se lo ha dado con propósito que Dios no le dio menos ni le dio de más Dios sabe a quien le da y por qué se lo da a veces pensamos y le quiero dar un ejemplo a veces decimos yo quiero ser como aquel evangelista pero si el evangelista le dice todo lo que ha pasado para llegar hasta donde él está en estos momentos usted diría no Dios mío yo quiero barrer la iglesia porque pensamos de esa forma queremos muchas veces ser vistos queremos que nos vean que nos oigan pero si Dios te dice yo quiero que tú barras la iglesia si Dios te habla y te dice yo quiero que tú barras la iglesia porque hay gente que piensa que barrer la iglesia pues eso no es un puesto pero mire es que cuando uno entiende que Dios lo llamó sea barrer la iglesia sea limpiar el parqueadero sea limpiar las ventanas si Dios te llamó y Dios te capacitó para eso Dios quiere ver qué fiel tú vas a ser en ese tiempo en ese ministerio porque estoy seguro que si lo haces para Dios Dios que está viendo tu fidelidad en un momento no muy lejano va a decir sabe que sierva siervo han sido fiel yo los voy a mover de puesto porque el que da y el que quita soy yo Jehová y yo te voy a mover pero cuando entendemos que Dios nos llamó con X propósito hermanos y entendemos que lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios no es para el hombre no es para agradar al hombre o a la mujer sino es para agradar a Dios Dios se glorifica Dios está contento veremos su gloria en este lugar veremos la gloria de Dios manifestándose pero es cuando aprendamos como cuerpo y como miembros teniendo funciones diferentes en el cuerpo de Cristo vamos a ver hermanos como nuestras vidas van a cambiar nuestras actitudes van a cambiar nuestra forma de pensar va a cambiar nuestra forma de hablar con nuestros hermanos va a cambiar nuestra forma de ver a nuestros hermanos de tratar con ellos cuando entendemos que somos cuerpo de Cristo mire mire que poderoso es esto que la Biblia nos dice que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga sin mancha y sin arruga y yo cuando plancho mis camisas mi esposa le da y le doy yo también y me gusta que queden bien planchadas y cuando me las trato de poner se me arruga otra vez y digo no tengo que darle otra vez se imagina Dios hermano como Dios la iglesia que él compró hace más de dos mil años atrás la iglesia que Cristo compró hace más de dos mil años atrás estará Dios contento con su iglesia en estos días en estos momentos estará Dios contento con nuestra forma de ser como cristianos estará Dios contento cuando un hermano da un testimonio de que Dios lo bendijo y nosotros allá tristes envidiosos poniendo por qué a mí no señor por qué ese hermano y por qué aquel hermano se agradará digo de todas estas cosas a veces yo me pongo a pensar y digo señor que cuando suene la trompeta tú nos encuentres Dios mío haciendo bien que estemos limpios por eso la biblia nos llama en el libro de romanos en cuando dependa de vosotros debemos estar en paz con todos los hombres y cuando dice hombre habla de las mujeres también es necesario que la iglesia de Cristo el organismo más poderoso en la faz de la tierra es necesario que aprendamos amarnos los unos a los otros es necesario que ya como dicen en Puerto Rico a estas alturas en otras palabras ya que hemos servido al Señor por tantos años no debe no debe haber lugar para nosotros no amar a mi hermano no debe haber lugar ya hermanos para nosotros tener discordia con nuestros hermanos a quien vemos todos los días los lunes miércoles viernes domingo este es el cuerpo que Dios que Cristo viene a levantar somos ustedes somos nosotros iglesia medita en estos momentos yo quiero que cierren sus ojos en estos momentos yo quiero que verdaderamente pongan los libros la biblia los celulares y mediten esto porque esto es vida o muerte iglesia esto es vida o muerte Cristo vino envió a su hijo unigénito para que usted y yo usted y yo creamos dio su vida para darnos una vida mejor Cristo Cristo vino para cambiar nuestras actitudes Cristo vino para llevarse lo que no le estaba agradando de nosotros sacarlo completamente y yo le pregunto en esta hora iglesia yo creo que cierre sus ojos no me mire esto no tiene que ver nada conmigo todo con usted y con Dios yo le pregunto en esta tarde después de tanto tiempo sirviéndole al Señor no debe haber lugar para nosotros guardar el rencor con ninguno de nuestros hermanos en esta casa no debe haber lugar para nosotros estar en discordias estar en divisiones es tiempo de que la iglesia entienda su llamado es tiempo de que la iglesia entienda que Dios nos llamó a paz que Dios nos llamó a unidad porque hay vidas que se están perdiendo y cuando ellos vean ese amor en nosotros genuinamente van a venir corriendo a los pies de Cristo si Cristo viniera en esta noche si Cristo viniera en esta noche te levantarías nos levantaríamos iglesia en esta noche si Cristo decidiera tocar la trompeta en esta noche nos levantaríamos verdaderamente o o a lo mejor o quien sabe no sé pero el Espíritu Santo está hablando en esta noche para que ya dejemos estas cosas que nos agobian todo el tiempo que nos molestan que nos nos quieren infundir temor porque eso lo que hace es que infunde temor y nos nos atrapa espiritualmente cuando guardamos rencor envidia cuando no perdonamos el enemigo está infundiendo temor no podemos operar como Dios quiere que operemos los talentos que Dios ha depositado no se pueden manifestar porque hay rencor hay ataduras hay ligaduras en esta noche en esta noche yo voy a hacer un llamado primero a las personas que no conocen al Señor siga en comunión siga con sus ojos cerrados siga meditando porque el Espíritu Santo está aquí está ministrando yo quiero hablar con estas tres estas tres damas en esta noche si ustedes nunca han hecho la oración donde ustedes le han pedido perdón a Cristo y y verdaderamente quieren recibir a Cristo en su corazón yo las invito en esta noche a que pasen al frente porque es necesario que nosotros confesemos y le demos nuestra vida a Cristo porque cuando suena la trompeta todo aquel que haya confesado a Cristo en su vida como Señor y Salvador y tenga el sello del Espíritu Santo va a ser levantado yo las llamo si quieren darle su vida a Cristo si quieren gloria al Señor en esta noche yo llamo a Wendy gloria al Señor a Marta a Angélica no las obligo es su decisión las respeto su decisión pero creo que el día de salvación es hoy el día que Dios ha escogido para que ustedes sean salvas es en esta noche es en esta noche yo tuve que hacerlo estos hermanos que ustedes ven aquí en esta noche tomaron esa decisión porque nuestras vidas no iban en buen camino y pudimos entender que había alguien que nos amaba más que cualquier hombre o mujer en esta tierra pude entender aquel día que había alguien que me amaba más que mi madre y que mi padre pude entender que ese ser que me llamaba y que me amaba tanto y que me sigue amando y que las ama a ustedes también se llama Jesús y Jesús Jesús está aquí Jesús sabe cuál es la necesidad que ustedes puedan tener en esta noche el altar está abierto para ustedes tres quiero hacer un llamado en esta noche gloria al Señor para el cuerpo de Cristo Dios llama al cuerpo de Cristo en esta noche a que se aliste a que se prepare porque el día de nuestra generación está cerca que la iglesia se levante levántese en esta hora levántese Dios llama a la iglesia que se prepare que se aliste que ponga todas esas cosas que a Dios no le agradan que tú saben que no están bien las pongamos a un lado si tú necesitas oración en esta noche y quieres entregarle a Dios cualquier carga en esta noche el altar está abierto para cualquier persona el altar del Señor está abierto para que nosotros podamos entregarle aquellas cosas a Dios que muchas veces guardamos en nuestros corazones en los compartimientos más más adecuados dentro de nuestros corazones que nadie sabe que nadie ve